Hola amigos y amigas de Toma Nota, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hoy vamos a hablar de una nueva herramienta de Google que se llama Sodar. Sodar consta en una simulación, en realidad virtual, pero en tiempo y en forma, para conservar los dos metros de la famosa distancia social. Nosotros en La Rioja y en gran parte del país ya estamos en la etapa de distanciamiento social preventivo y obligatorio, algo que nos da a nosotros la responsabilidad mayor para conservar nuestra salud en esta etapa de pandemia, en el país y en el mundo. Bueno, muy bien, Google pensó no solo en los argentinos, sino en todos los habitantes del mundo que ya están en esta etapa, en una herramienta que te permita, a través de la cámara de tu celular, controlar los dos metros de distanciamiento social preventivo. ¿Cómo hace esto? Vos ingresás a Sodar, busca la herramienta en tu buscador de Google, ingresás, ya te dije, no hay que descargarlo, a través de un código QR que vos vas a escanear desde el sitio web, que podés hacerlo desde un ordenador sobre todo, ahí fíjate porque existe una configuración para generar esta conexión entre tu teléfono y la herramienta desde la página de internet. Vos lo descargas a través de código QR, este programa, esta herramienta toma la dimensión de tu cámara en tiempo real y vos cuando lo tengas en un momento que estés haciendo fila o tal vez caminando y transitando por cualquiera de las calles en el día que te toque hacerlo a través de DNI, obvio con eso, nosotros también colaboramos ahí, Google te va a avisar si vos violás los dos metros de distancia social. Si vos llegás a acercarte un poco más a la persona que tenés adelante o incluso a cualquiera de los costados, tanto derecha u izquierda, Google te avisa a través de una alarma que estás irrumpiendo en el espacio personal de la otra persona de este distanciamiento social preventivo y obligatorio. Claramente el desarrollo de esta herramienta es para una mayor utilización del teléfono en espacios donde además requiera tu atención para no perjudicar tu salud y para no soltar el teléfono también. Guarda con eso, obviamente siempre hay un doble sentido en este tipo de estrategias, pero que bueno, a través del marketing, a través de las herramientas y a través de lo que pueden ser los desarrolladores también nos estamos cuidando todos. Se llama Sodar, tenés que buscarlo a través del buscador oficial de Google o cualquiera de los que utilices con tu sistema operativo. Es una aplicación exclusiva para el sistema Android, no hay para iOS ni obviamente de los iPhone. Así que atentos con eso, solamente entras a la página, te va a aparecer una instrucción en inglés, muy fácil, son apenas dos o tres pasos muy sencillos, escaneas el código QR con tu teléfono y la incorporas a tu vida a esta herramienta que la verdad está buenísima porque te marca cuando vos rompes los dos metros, te cuidas vos, cuidas al que tenés al frente a cualquiera de los costados y además, por supuesto, conservamos este distanciamiento social preventivo y obligatorio. Si no tenés por qué, no salga de casa. Obviamente, esa es la mejor herramienta que tenemos todos para cuidarnos en esta etapa de coronavirus y esta etapa de pandemia mundial. Pero si tenés que hacerlo por cualquiera de sean las razones, esta herramienta de Google te va a facilitar un montón de cosas. En los próximos programas de Toma Notas vamos a seguir hablando de estas herramientas útiles y además, cómo las aplicaciones de comunicación siguen desarrollando formas para estar cada vez más conectados en esta virtualidad. ¡Gracias!